Música Trabajamos en tejeduría y cestería con fibra de moriche y fibra de chiquichiqui. Nuestros tejidos los llamamos como la hormiga maníbala, porque ellas cuando van en busca de alimentos siguen un camino largo y bien derecho. Así son nuestros tejidos. Trabajo madera balso. La técnica y práctica que trabajo es una técnica ancestral. Música Yo llevo el tallaje como practicando el conocimiento ancestral. Música Somos un grupo de mujeres que elaboramos la artesanía, la fibra de chiquichiqui. Música Una artesana para mí es no dejar perder la cultura. Yo aprendí este arte desde muy temprana edad. Eso me enseñó mi abuela. Música Yo me identifico con el pájaro moriche porque él es tejedor. Nosotros acá en la comunidad hemos tenido mejor calidad de vida por medio de estos trabajos que realizamos. Música Me dedico a lo que es la artesanía en barro y combinado con el chiquichiqui. Viene de herencia, es de tradición, viene de la abuela. Música 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 Música